Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal en youtube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos vídeos gracias un meteorito es un meteoroide que alcanza la superficie de un planeta debido a que no se desintegra por completo en la atmósfera la luminosidad dejada al desintegrarse se denomina meteoro el término meteoro proviene del griego meteorón que significa fenómeno en el cielo se emplea para describir el destello luminoso que acompaña la caída de materia del sistema solar sobre la atmósfera terrestre dicho destello se produce por la incandescencia temporal que sufre el meteoroide a causa de la presión de choque no de la fricción esto ocurre generalmente a alturas entre 88 y 110 kilómetros sobre la superficie de la tierra este término se emplea también en la palabra meteoroide con la que nos referimos a la propia partícula sin ninguna relación con el fenómeno que produce cuando entra en la atmósfera de la tierra meteoroide es materia que gira alrededor del sol o cualquier objeto del espacio interplanetario que es demasiado pequeño para ser considerado como un asteroide o un cometa las partículas que son más pequeñas todavía reciben el nombre de micrometeoritos o granos de polvo estelar lo que incluye cualquier materia interestelar que pudiera entrar en el sistema solar un meteorito es un meteoroide que alcanza la superficie de la tierra sin que se haya vaporizado completamente generalmente un meteorito en la superficie de cualquier cuerpo celeste es un objeto que ha venido desde otra parte del espacio los meteoritos también se han encontrado en la luna y en marte los meteoritos se nombran siempre con el lugar en donde fueron encontrados generalmente una ciudad próxima o alguna característica geográfica en los casos donde muchos meteoritos son encontrados en un mismo lugar el nombre puede ser seguido por un número o por una letra sigue viendo este vídeo para conocer lo que encontraron estos científicos argentinos en un meteorito el meteorito que ha sido llamado gansedo tiene un peso de más de 30 toneladas y ha sido encontrada en la provincia del chaco en el nordeste de argentina los científicos argentinos han encontrado y extraído un meteorito que podría ser el segundo más grande del mundo ya que según las estimaciones preliminares pesa 30 mil 800 kilogramos según informa la agencia telam el meteorito ha sido nombrado gansedo en honor a la localidad en cuyas proximidades fue encontrado la provincia de chaco en el nordeste de argentina la zona donde se ha producido el descubrimiento se denomina el campo del cielo ya que hace aproximadamente 4000 años fue impactada por una lluvia de meteoritos metálicos mario vesconi presidente de la asociación de astronomía del chaco ha afirmado que el hallazgo fue una gran sorpresa ya que el cuerpo celeste hallado según los primeros estudios pesa 30 mil 800 kilogramos también aprovecharon los equipos de extracción para realizar un nuevo pesaje sobre otro meteorito descubierto con anterioridad el chaco que arrojó un peso de 28 mil 840 kilogramos fue una gran sorpresa también el tema del pesaje porque pudimos cotejar el peso con el otro gran meteorito hallado en la provincia llamado el chaco porque si bien esperábamos pesos superiores a los que veníamos registrando no esperábamos que superara las 30 toneladas afirmó vesconi vesconi resaltó que es la primera vez que un hallazgo de esta magnitud se da gracias a los estudios preliminares de un equipo conformado en su totalidad en chaco argentina el estudio determinó que la zona de trabajo iba a ser muy dificultosa porque tiene la forma de un cuenco también mencionó que cuando la máquina empezó a limpiar el nuevo cráter hubo una gran preocupación por parte del equipo debido a que el agua empezó a brotar con este descubrimiento el chaco pasa a tener los dos meteoritos más grandes del mundo por debajo del ova hallado en namibia que supera las 66 toneladas sabes que no es una buena noticia cuando la nasa afirma que existe la posibilidad de que una roca espacial impacte contra el planeta tierra y más cuando es enorme por ejemplo el asteroide que puede precipitarse hacia la tierra y que es más grande que la torre eiffel se llama apophis en honor al dios egipcio del caos su trayectoria muestra que viaja a unos 31 mil kilómetros sobre la superficie de la tierra y existe la posibilidad de que pase cerca de su superficie para ponerlo en perspectiva se puede predecir que el asteroide pasará por debajo de los satélites de comunicación y meteorológicos en órbita viajando a más de 40 mil kilómetros por hora cuando pase por la tierra y en el caso de que el asteroide de 27 mil millones de kilogramos golpea la tierra podría crear un cráter de 1,6 kilómetros de ancho y 518 metros de profundidad el impacto sería igual a 880 millones de toneladas de tnt todo muy inquietante verdad sin embargo la única persona que no está preocupada es el fundador de space ex en lo más quien ya anunció que si un asteroide masivo golpea la tierra no podremos hacer nada al respecto pero ahora un grupo de científicos ha calculado la fecha del impacto la nasa la administración nacional de aeronáutica y del espacio lleva tiempo advirtiendo que apophis es un asteroide potencialmente peligroso que se encuentra en nuestro sistema solar a pesar de que la agencia espacial estadounidense ha pronosticado las probabilidades de una colisión de 4 en un millón durante su paso cercano en 2036 algunos teóricos de los antiguos astronautas creen que no se han previsto los peligros reales que representa este cuerpo espacial el científico michael orne revela que la nasa se ha equivocado completamente al estudiar la trayectoria del asteroide apophis y argumenta que una posible colisión con los peligros de una roca espacial puede ocurrir dentro de los próximos 10 años orne afirma que el asteroide puede impactar contra nuestro planeta en un área entre el mar del norte y el océano atlántico y el mar negro ubicado entre europa oriental y asia occidental apophis golpeará la tierra el 13 de abril de 2029 o abril de 2036 y no se desvía afirmó orne al daily express apophis con certeza impactará la tierra entre el mar del norte y el mar negro el 13 de abril de 2029 menos dentro de 10 años o el 13 de abril de 2036 tengo una gran cantidad de información que tenemos corroborada hasta la fecha con más de 250 ejemplos específicos de lo que me gustaría llamar información científica proféticamente precisa de la fuente orne también afirmó que el ex ingeniero aeroespacial de la nasa matthew y el matemático harry lear son miembros clave de su equipo de investigación en 2013 la nasa calculó que apophis no impactaría contra la tierra y descartaron la posibilidad de un impacto en 2036 consideraron que las probabilidades de impacto de la gran roca espacial son menos de una en un millón por lo que el único interés es puramente científico pero también dejaron claro que el 13 de abril de 2029 el paso del asteroide apophis entrará en la historia debido a lo cerca que estará el objeto de nuestro planeta se podrá observar con telescopios ópticos y radares con las observaciones de radar podrán comprobar su superficie de unos pocos metros de tamaño la nasa nos dice constantemente que no debemos preocuparnos sobre el peligro de los asteroides pero lleva años desarrollando un arma de defensa planetaria para proteger la tierra de las amenazas del espacio el objetivo principal de esta arma es desviar los asteroides de su trayectoria de curso de colisión original para que estos cuerpos espaciales pasen rápidamente por la tierra sin desencadenar un verdadero apocalipsis sin embargo algunos expertos creen que esta arma de defensa planetaria no funcionará cuando se trate de combatir asteroides grandes como apophis 2 2 3 2 4 1 2 2